Y en las últimas horas las autoridades capturaron a un hombre que utilizaba de fachada la venta de tintos y pan para expender estupefacientes en la localidad de Los Mártires. Después de varios días de investigación, la CIGIN realizó operativos para contrarrestar el delito del tráfico de estupefacientes en menores cantidades entre las calles 21 y 23 en el sector del barrio Santa Fe. Allí fue capturado un hombre que tenía un puesto informal y vendía estupefacientes dentro de panes. En ese lugar se ubicó a una persona de nacionalidad extranjera, la cual utilizaba la modalidad de ventas informales para camuflar en panes pequeñas dosis. Su fachada era la venta de tintos y panes. Allí llegaban las personas para comprar pequeñas dosis de droga sin despertar sospecha de las autoridades. Esta persona fue capturada, se le incautó una cierta cantidad de estupefacientes y fue dejada a disposición de la autoridad competente. En la zona seguirán realizando controles para disminuir el microtráfico y el expendio de estupefacientes.